Está pidiendo la oposición aquí en Mendoza detalles qué fue lo que sucedió con aparentemente 100 vacunas que lamentablemente se congelaron y que indican algunos de los que son expertos en el tema ya no podrán ser utilizadas. Bueno, todavía no tenemos por lo pronto cuál es la respuesta oficial que en este caso le corresponde al gobierno de la nación sobre qué es lo que va a pasar con estas 100 vacunas que están, como se dice, en cuarentena, por lo que entendemos en el vacunatorio central. Se trata de, como bien decías, 100 vacunas que fueron congeladas como si fueran vacunas rusas, es decir, Sputnik V, que ustedes saben necesitan una refrigeración de menos 18 grados y en realidad eran vacunas chinas que se refrigeran entre 2 y 8 grados. Con lo cual, cuando se enteraron de este error, obviamente no las pudieron utilizar. Las vacunas estaban congeladas. Esto sucedió en el departamento de las Heras. Tenemos que decir que desde el departamento nos dicen Nosotros no tenemos nada que ver porque lo que hacen los municipios es disponer de los lugares en donde se va a llevar adelante la vacunación. Pero en realidad todo lo que tiene que ver con la logística y con la colocación de las dosis le corresponde al Ministerio de Salud de la provincia. Por toda esta situación es que desde la oposición, como bien adelantabas, el senador Samuel Barcudi del Frente de Todos y también otros legisladores de esa fuerza política presentaron un pedido de informes, es decir, que el oficialismo va a tener que dar respuesta en los próximos días. Y así lo explicaba Barcudi. La verdad que para nosotros es un hecho muy grave que se hayan perdido 100 vacunas, 100 personas que no han recibido la dosis que le correspondía. Hoy día, con estos problemas, sabiendo lo complicado y lo complejo que es la logística de distintas vacunas. Estamos hablando de que podían haber vacunas que se tenían que almacenar a menos 70 grados, como Pfizer, a las vacunas chinas que llevan un almacenamiento de 8 grados. La verdad que esto es un error que debe explicar la Ministra, que debe explicar el Ministerio, porque muchas personas se han quedado sin recibir una dosis en un contexto de escasez de vacunas. ¿Ya es un hecho que esas 100 dosis se perdieron? Bueno, nosotros hemos estado leyendo la documentación del manual de vacunador de la vacuna Sinopharm y evidentemente tiene un cartel muy claro de no congelar y si no se respetan las temperaturas de conservación, obviamente aconsejan no ser utilizadas. Obviamente que queda la respuesta del Ministerio de Salud y de la Nación y del laboratorio fabricante para ver si esas vacunas se pueden recuperar o no. Por el momento creeríamos que no estarían en condiciones de ser administradas, pero si hubiera una respuesta favorable, bienvenida sea. Nosotros queremos saber si el Ministro o la Ministra tiene un protocolo adecuado para estas contingencias y si realmente han planificado la campaña de vacunación que iba a ser tan compleja, tan difícil de afrontar y que nosotros venimos diciendo y acompañando a este Gobierno durante todo el 2020 como oposición sensata, proponiendo la idea. ¿Hay noticias sobre la llegada de nuevas vacunas, por lo menos aquí en Mendoza? Nosotros tenemos entendido que en estos días estaban por llegar 17.000 vacunas más. El monitor de vacunas habla de 161.000 vacunas, cerca de 80.000 ya aplicadas, salvo que no haya una actualización de carga correspondiente. Todavía hay stock de vacunas en la provincia. Bueno, hasta allí la palabra de Samuel Barcudy, senador por el Frente de Todos. ¿Qué dicen desde el oficialismo? En realidad ayer estuvimos intentando conseguir alguna respuesta, no la tuvimos nosotros. Sí, Ana María Nadal ha estado hablando con otros medios de comunicación y lo que ella ha dicho es que se trataría de un error humano que ellos consideran... Claramente. Sí, bueno, claramente, tal cual. Pero además lo que dicen es que a nivel mundial se debe tener en cuenta que hay un margen del 10% de la totalidad de las vacunas que puede llegar a tener algún tipo de complicaciones o que se pueden llegar a perder antes de ser finalmente colocadas o porque, qué sé yo, se rompió el frasquito, se rompió la cadena de frío, lo que fuera. Recordemos que en varias oportunidades la jefa de inmunizaciones de la provincia, Iris Aguilar, nos ha explicado que las vacunas tienen lo que se llama DataLodger, que es un pequeño disquito que te va contando cuál es el camino que hace toda la vacuna y en qué condiciones ha estado esa vacuna. Y por lo tanto, si hay alguna irregularidad, se puede verificar a través de este DataLodger. Por lo pronto, esperaremos entonces la respuesta para saber si estas 100 vacunas pueden o no utilizarse. Algunos expertos dicen que lamentablemente no, pero bueno, esperaremos la respuesta oficial.